Hola, buenas tardes o buenos días, queridos colegas, editores y miembros de equipos editoriales de las revistas indexadas en LILAX. Muy bienvenidos a nuestra sesión virtual sobre buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para LILAX. Hoy nosotros tenemos un tema bastante especial, creo que es la primera vez que tenemos este tema así, de una manera tan clara, que es el tema de diversidad, equidad e inclusión en las revistas científicas. Y para el día de hoy nosotros tenemos dos invitadas muy especiales que me gustaría presentar a ellas. Solo un segundo que yo voy aquí a compartir mi pantalla. Un segundo más. Estoy con muchas cosas abiertas aquí, solo un segundo. Bien, entonces, como ustedes ven ahí, tenemos como tema alineando valores, integración de principios DEI en el flujo de políticas editoriales. Y vemos aquí entonces la profesora Ana Heredia. Un segundo más. Ahora sí. Y vemos aquí en línea con nosotros a la profesora Ana Heredia, que es consultora internacional con 30 años de experiencia en el ecosistema de investigación. Es investigadora en ecotología durante 15 años, luego se especializó en comunicación académica e información de investigación. Tiene amplia experiencia internacional en el desarrollo de relaciones institucionales con agencias de financiamiento y gubernamentales, universidades y sociedades, editores y publicadores. Es familiarizada con el trabajo en grandes organizaciones, así como en pequeñas organizaciones sin fines de lucro, orientadas a la misión. Es experiente en impulsar estrategias de concienciación y compromiso para soluciones de investigación y proveedores de infraestructura, junto con habilidades en la gestión editorial de revistas y publicaciones en la región de América Latina. Es máster en neurociencias y ciencias cognitivas y doctora en ciencias. Y para compartir la experiencia de la revista brasileña de salud ocupacional, tenemos también la profesora Leila Posenato García, que es técnica de planificación e investigación del Instituto de Investigación Económica Aplicada, IPEA. Actualmente cedida a la Fundación Jorge Duprá, Figueredo de Seguridad y Medicina del Trabajo, Fundacentro, donde ejerce la función de editora adjunta de la revista brasileña de salud ocupacional. Es doctora en epidemiología por la Universidad Federal de Pelotas, máster en salud pública y tiene una especialización en bioseguridad por la Universidad Federal de Santa Catarina. Donde también se graduó en odontología. Es miembro del Consejo Deliberativo de la Asociación Brasileña de Editores Científicos, ABAEQ Brasil, del Comité de Políticas de Género de la European Association of Science Editors, EASY, y del Foro de Editores de Revistas de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, ABRASCO, del cual fue coordinadora. Fue editora científica, editora general de la revista de epidemiología y servicios de salud, miembro del equipo editorial de la revista Gaceta Sanitaria, y miembro suplente representante del área de la salud en el Comité Consultivo de la colección Cielo Brasil. Ha trabajado para promover prácticas de integridad y la equidad de género en la investigación. Como hoy nosotros estamos hablando específicamente del tema de diversidad e inclusión, nosotros también estamos aquí, vamos a hacer algo distinto del que generalmente hacemos, que es como una autodescripción para encuentros inclusivos. Y esto cuando nosotros hablamos, luego pensamos, incluso he hablado, vamos a hacer algo distinto, que es una autopresentación para encuentros inclusivos. Pero esto es un gran cambio de toda una cultura y de una conciencia sobre lo que es ser inclusivo y realmente pensar en las personas que tienen también discapacidades visuales o auditivas o otras. Entonces, por esto todavía es distinto, pero algo necesario para que sea implementado en todas nuestras prácticas. Entonces, para empezar con esta autodescripción, no estoy muy acostumbrada, yo soy mujer, creo que amarilla, cabellos lisos, pelos lisos, con una blusa roja, tal vez, o lilás. Y el fondo que yo estoy es de Bireme, que representa los colores de América Latina y Caribe y con un logotipo de Bireme. Creo que es esto como una autopresentación. Y las invitadas también van a hacer ahí su autopresentación descriptiva, ¿está bien? Bien, entonces ya para pasar la palabra para la profesora Neredia, para que ella pueda hacer su autodescripción y también ya empezar la primera ponencia del día de hoy. Dale, profesora Ana. Hola, buenas tardes. Gracias, Soy Lee. Un placer estar con ustedes hoy, con Leila también, compañera de ABEC y de IS. Yo soy Ana Heredia, soy argentina, basada en Brasil hace muchos años, razón por la cual mi español no es así como muy puro, se mezcla con algunas cosas de portugués y tal vez otras palabras que invento. Entonces ya me disculpo por eso. Yo soy hispánica, no tan blanca, con los cabellos largos, ondulados y medio dorados, vamos a decir así. Estoy, tengo anteojos grandes. Atrás de mi pantalla no se ve mucho porque está desfocado, pero tengo una biblioteca y algunas cosas en la pared. Y bueno, creo que es eso. Voy a empezar a compartir mi pantalla, a ver si funciona. ¿Pueden ver bien mi pantalla entera? Sí. Sí, ok. Entonces, bueno, la charla de hoy, la idea es darles un pantallazo general sobre qué se está haciendo alrededor del mundo, sobre la incorporación de los principios de diversidad, ecuidad e inclusión en el flujo y las políticas editoriales. Entonces esa es la idea de hoy. Empiezo con una cita para dar un poco de contexto, y ya voy a hablar de eso. Es que el sistema de publicaciones académicas muestra una infrarrepresentación sistémica de las mujeres como autoras, revisoras y editoras, y esta infrarrepresentación es persistente y está bien documentada en diversos campos de investigación. En ese sentido, es importante destacar que la ecuidad y la diversidad han sido mucho más estudiadas desde la perspectiva de género, por lo tanto hay muchos más datos y mucha más literatura sobre el género que sobre otras categorías de discriminación. De la misma forma, la cuestión de la accesibilidad, que muchas veces está incorporada en este acrónimo de DEI, y se transforma en DEIA, diversidad, ecuidad, inclusión y accesibilidad, yo no la incorporo porque es un tema bastante específico y que muchas veces requiere adaptaciones tecnológicas más complejas que no incluí en esta presentación. Eso no quiere decir que no sea importante, así como lo mencionó Sueli al principio. Entonces, yo hoy hablaré sobre todo de las cuestiones de género y de multilingüismo, también tema que es muy importante para nuestra región. Mi presentación hoy es una introducción con el objetivo de mostrarles la amplitud del tema, que está más allá de lo que muchas veces vemos reflejado en las directrices y en las prácticas editoriales. El objetivo de hoy es darle un pantallazo general de qué se está haciendo sobre el tema en el ámbito de la publicación académica. No es una, tampoco tiene el objetivo de ser exhaustivo. Bueno, entonces empezando ya con la presentación, me gustaría empezar con un índice que no tiene necesariamente que ver con la producción académica, pero es un índice global de la brecha de género. Estos datos son de 2023. Es un índice del Foro Económico Mundial, que fue presentado por primera vez en el 2006, para medir la magnitud de la brecha entre mujeres y hombres en diferentes ámbitos. en la participación económica y las oportunidades, en la educación, en el sentido de acceso a niveles de educación básicos y también más elevados, en la participación política y en la salud y en la supervivencia. Son los cuatro ejes que cubre este índice. Y en el lado derecho pueden ver un gradiente de colores que va del verde al rojo. El verde es índice 1, que se aproxima, digamos, de la paridad, sería la paridad total entre hombres y mujeres. Y el rojo sería la máxima disparidad entre hombres y mujeres en estos cuatro diferentes ejes. Entonces pueden ver que nuestra región no está tan mal representada. Y eso lo vamos a ver también en otros datos más adelante. Este mismo reporte hace un foco en la... comparando, digamos, la representación de mujeres en los niveles superiores dentro de la ciencia, tecnología, ingeniería y medicina, que se llama tradicionalmente STEM, por las palabras en inglés, Science, Technology, Engineering and Medicine, comparándolas con la representación de las mujeres en otras actividades profesionales. Entonces el gráfico aquí de la izquierda muestra la representación de mujeres a lo largo de los niveles de señoridad en actividades vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y medicina versus aquellas otras ocupaciones. Entonces ustedes ven aquí en negro la línea que simboliza, que muestra las actividades no relacionadas a la ciencia y a la tecnología, y la línea en azul la representatividad de las mujeres en actividades relacionadas a ciencia, tecnología e innovación. Y en el eje horizontal pueden ver los niveles de señoridad, entrada, digamos, junior, señor, gerente, director, vicepresidente, y bueno, aquí todos los CFOs y no sé qué, bueno, todas esas cosas dentro de las corporaciones. Simplemente para mostrar que la brecha de género entre hombres y mujeres es más importante en actividades profesionales ligadas a la ciencia, tecnología, ingeniería y medicina. Otros datos de un reporte producido por el SEVIER este año muestra también la proporción de mujeres investigadoras por país o por región y el crecimiento de su participación en el periodo de 2018 a 2022. Y pueden ver en el gráfico destacados con flechas, Argentina, Brasil y México, que aparecen aquí en un ranking de participación de las mujeres como autores. Y aquí pueden ver en esta zona que aparece aquí en verde claro, es la zona de paridad. Entonces, cuanto más mayor la proporción de mujeres como autores, ustedes pueden ver que más se acerca, digamos, a la zona de paridad. Podemos ver entonces que Argentina y Brasil tienen una proporción importante de mujeres autoras e investigadoras. Acá pueden ver la media mundial, o sea, estamos muy por encima de la media mundial. Y México, que está un poquito por abajo de la media mundial, pero aún así sigue ordenante de países como Alemania o Japón, Egipto y India. Aquí en esta línea pueden ver la media de la Unión Europea, también que es un poco mejor que la media mundial. Entonces, simplemente para un poco desmistificar también que en nuestra región hay menos paridad que en otras regiones. Entonces, la conclusión, digamos, de este, o el relieve aquí que se hace dentro de este análisis es que hay una preponderancia de países hispánicos y latinoamericanos en las posiciones top, digamos, de esta jerarquía comparado con otros países. Aquí tenemos las cuotas de autoría, sería la participación de las mujeres en publicaciones en cuanto a autoras. Y también vemos esta misma preponderancia de Argentina, Brasil, por sobre los números del mundo y de Europa también. Bueno, haciendo un poquito, pasando a otro capítulo, digamos así, no es otro capítulo, pero bueno, a otro tipo de visión, simplemente haciendo un hincapié entre la diferencia entre sexo y género en investigación, es algo que anteriormente no lo mencionaba, pero cada vez que leo algún documento sobre el tema veo que muchas veces hay una confusión todavía entre sexo y género en la investigación. Entonces, simplemente para recordar, sexo es biológico, se refiere a seres humanos, se refiere a seres no humanos y a células, típicamente es binario, pero también está la noción de intersexo, se refiere a la biología, la anatomía, la fisiología, a los cromosomos, a los hormonos, a la expresión génica y al comportamiento. Y por otro lado, el género es una construcción cultural que es única a los humanos, que tiene que ver con los roles y responsabilidades que están asignados a cada uno de los géneros, a sus atributos, entonces, por ejemplo, que las mujeres son frágiles y emotivas, que los hombres son osados y agresivos, y también está vinculado a los, digamos, a los, a cómo eso se expresa socialmente, que tiene que ver con la participación en la, en la, en el grupo de trabajo y la autonomía financiera también. La concepción de género puede cambiar a lo largo del tiempo, y, bueno, en fin, tiene que ver con los comportamientos y otras, y otros parámetros. Esto para introducir la información de que hay muchas organizaciones que se están enfocando en diversificar estos grupos identitarios. Entonces, que no hablemos solamente, cuando hablamos de, de, de discriminación, que pensemos mucho más allá del sexo, del género, y de la etnia, o del origen, del origen étnico, justamente, de las personas. Entonces, aquí les, les muestro, eh, un documento de C4Disc, que es una coalición de la que voy a hablar bastante hoy, porque es una organización sin fines de lucro, independiente de cualquier otra organización, y que reúne, eh, diferentes organismos que han firmado esta declaración conjunta de principios, y que han adoptado estos, estos principios dentro de sus, de sus publicaciones. Entonces, C4Disc es una coalición para la diversidad y la inclusión en la comunicación académica, eh, y, eh, eh, en esta declaración conjunta de principios, el C4Disc incluye estos diferentes grupos identitarios, como los llaman, eh, que incluyen la habilidad, deshabilidad, la edad, la apariencia, el estatus de, de, de ciudadanía, la etnicidad, eh, el, el hecho de, de ser un cuidador, eh, de familia, por ejemplo, alguien que, este, tiene que cuidar a sus, a sus padres, eh, el género y la identidad de género, información genética, la localización geográfica, eh, el, por ejemplo, el, el estatus parental o, eh, el embarazo, eh, el nivel profesional o el nivel de educación, la raza o el color, la religión, el sexo, la orientación sexual, y, eh, el origen socioeconómico. Entonces, simplemente para dar una idea de que hay, eh, organizaciones que se están enfocando en, en, en diversificar, eh, los grupos identitarios, eh, fáciles de, de, de discriminación. Acá el COPE, que es el Comité, eh, de ética en publicación científica, también tiene sus propias categorías de discriminación, algunas incluyen, algunas son comunes, pero, por ejemplo, aquí, este, eh, hablan específicamente de lengua, de idioma, de cultura, eh, habla específicamente de los pueblos originarios, habla de pueblos descolonizados, eh, habla de populaciones vulnerables. Entonces, también, ampliando esta noción o estas categorías de discriminación. Eh, una pregunta, o sea, una cuestión que se, que, que se levanta cuando hablamos de, eh, recolectar información, eh, de las personas, los autores, los revisores, los miembros del comité editorial, siempre se habla de la cuestión ética, de la protección de, de datos, también, eh, cuando se, cuando, cuando se, cuando se piensa en recolectar estos datos y tener una idea de quién es, eh, quiénes son las personas que están publicando en esta revista, quiénes son los editores, quiénes son los revisores, ¿no? Entonces, aquí también para compartir con ustedes, eh, una fuente de recursos muy interesante, que es la Royal Society of Chemistry, que publicaron un documento para padronizar cómo, eh, recolectar los datos, eh, sobre género, raza y etnicidad, eh, en encuestas o en los, en los, este, en los, en las herramientas de sumisión de artículos, en fin, en todas las instancias donde se pueda recolectar esta información. Y en la parte derecha, eh, a mí me parece interesante mostrarlo, no sé si lo van a poder bien, pero está muy, muy pequeño, pero voy a compartir la presentación y lo van a poder ver, eh, también está en la página de ellos, eh, que a mí, fue la primera vez cuando yo vi este cuestionario, donde yo me sentí de hecho representada. Porque aquí cuando preguntan, por ejemplo, el género, está la opción de mujer, hombre, no binario o, o género diverso, eh, 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 autodescripción, o prefiero no decirlo. Después a la pregunta de cuál es mi, eh, cuáles son mis orígenes étnicas o mis ancestrales, veo acá, por ejemplo, que hay, hay una serie de, de opciones, y de hecho yo, eh, he podido encontrarme aquí porque hay, eh, América del Sur, por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, que es diferente en las categorías de Europa, Europa Oriental, Europa Occidental, eh, en fin, hay, hay mucho más granularidad y por lo tanto es más, es, es, la información es más precisa y por otra parte la gente se siente más representada cuando ve, eh, varias opciones, ¿no? Eh, la tercera pregunta es cómo, eh, tú te identificas en términos de raza. Entonces, ¿qué es diferente de cuáles son mis orígenes, no? O sea, una cosa es cuáles son mis orígenes y yo identifico, pero por otra parte, ¿cuál es mi identidad? Entonces acá tengo también una serie de opciones en las que yo, eh, en las que yo me sentí representada. Entonces, simplemente también para, eh, hacer, digamos, un poco en la importancia también de tener mucho cuidado en el momento de hacer estas preguntas y recolectar esta información. Bueno, haciendo un pasito hacia atrás, salgo de la cuestión de género, ya voy a volver, pero, eh, simplemente para comentar sobre la cantidad de, eh, artículos y de bibliografía que se está produciendo sobre la cuestión del multilingüismo, que, eh, es también una herramienta para la ecuidad y la inclusión, o puede ser, o, 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 o el no multilingualismo puede ser un modo de exclusión, ¿no? Entonces, acá compartiendo con ustedes dos artículos que salieron muy recientemente en marzo de este año en, eh, en este blog, se llama The Conversation, acá tienen los links, eh, un artículo es, eh, las revistas prestigiosas, eh, 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 hacen difícil con que, eh, a los científicos que no hablan inglés sean publicados, y todos nosotros perdemos. El otro artículo dice, eh, el inglés domina la investigación científica, y aquí es como lo podemos arreglar, y por qué esto es importante. Eh, otro artículo también muy reciente, del 17 de junio, que publicó el COPE, el Comité de, de ética en publicaciones, eh, que dice, ¿podemos hacer, eh, la publicación en inglés más accesible? Es un editorial que acaban de publicar discutiendo esta cuestión. Para que vean la cantidad de material que está siendo producido, todo muy reciente, también un artículo en el país, eh, de cómo, eh, terminar la hegemonía del inglés en la investigación científica. Es un reporte de la Organización, eh, de los Estados Americanos, muestran que el 95% de todo lo que es publicado en las revistas en el último año, eh, fue publicada en inglés, con solamente un por uno por ciento en inglés o portugués. Otro documento importante que me parece, eh, interesante que si pueden consultarlo, es este estudio, eh, que fue hecho sobre, explicando la, la proficiencia en inglés en 27 países europeos, y esto para mostrar que no es un problema solo nuestro, eh, latinoamericano, eh, este, hay países en Europa que también están preocupados por la cuestión de la supremacía del inglés, eh, dentro de la, la comunicación científica. Y por fin, este último, que es muy interesante, fue publicado el año pasado, si no me equivoco, eh, sí, en Plus Biology, que son los múltiples costes de ser un, eh, eh, non-native English speaker, o sea, de no ser un, un, un nativo de inglés en ciencia. Entonces, ellos, eh, contabilizaron el tiempo, eh, el más, el más, el, la, digamos, el extra tiempo que nosotros necesitamos, eh, cuando, por ejemplo, participamos en una conferencia, entonces 50% de los, eh, de los que no son nativos en inglés, muchas veces deciden, eh, no, eh, dar una presentación oral, por ejemplo. O 30% de los que no hablan inglés, eh, deciden no ir a la conferencia, eh, en términos de la presentación, eh, nosotros necesitamos 94% más tiempo para preparar y practicar una presentación en inglés. Con relación a la revisión de la vealización, eh, de la revisión, digamos, en inglés, es 12,5, eh, veces más, eh, más importante que en otras lenguas, para leer, para escribir, y en términos de la, el rechazo de los artículos. Entonces, los artículos no escritos por gente que es anglófona son rechazados 2,6 veces más que los otros artículos. ¿Cuánto tiempo necesitamos más para escribir o para leer? Entonces, todo lo que nos cuesta mucho más a nosotros que para la gente que es nativa en inglés es mucho más simple. Entonces, toda esta bibliografía que me parece interesante para compartir. Ah, y esto es un ejemplo de un artículo muy reciente, muy reciente no tanto, el año pasado en realidad, de una revista chilena que hizo un trabajo de dos años para mejorar su calidad revisando las tecnologías que usaban para la revisión por pares, corrección, traducción y publicación con el fin de garantizar el bilingüismo completo de la revista, desde el envío hasta la publicación en línea. Entonces, frecuentemente el multilingüismo está relacionado a altos costes y a también posibles incoherencias entre el texto original y la versión traducida. Entonces, la revista adoptó el bilingüismo total de los artículos enviados en español y la publicación simultánea en ambas versiones, lingüísticas, inglés y español, sin comprometer la sostenibilidad financiera de la revista. O sea, es posible. Bueno, volviendo, dando un pasito hacia atrás y recordando simplemente en cuáles dimensiones de la investigación es importante tener en cuenta la cuestión de la diversidad y de la ecuidad. En primer lugar, dentro de los organismos de investigación, dentro de las universidades, dentro de las agencias de fomento, después dentro de las revistas científicas y primero, en realidad, en todas las etapas de la investigación. Entonces, en términos de las organizaciones, eso se refleja en la carrera académica. Entonces, por ejemplo, en la obtención de becas entre los profesores, en qué punto, en qué nivel jerárquico están, en la dirección de grupos de investigación, entre los evaluadores de proyectos. O sea, no es solamente una cuestión de ver cuántos hombres o cuántas mujeres hay en la universidad, sino también cuántos, cuántas de ellas o cuántos de ellos están accediendo a los niveles más altos. Están obteniendo las becas, están dirigiendo grupos de investigación, están evaluando proyectos. Eso sí es importante también mirar. Dentro de las revistas, que es el tema de hoy, o sea, cuál es la diversidad dentro de los editores de la revista, de los comités, o de los propios editores jefes, los comités editoriales, los equipos de producción editorial, los revisores, los autores, o sea, cómo estamos en ese sentido y qué se puede hacer. Y por fin, cuando pensamos en la investigación en sí, estos bieses, digamos, pueden estar presentes dentro de la identificación del problema en el momento del diseño del estudio, la recolección de datos, el análisis de los datos y aún la difusión de los resultados. Es importante tener en cuenta estas diferentes dimensiones y dónde puede haber bieses que pueden ser eventualmente arreglados, corregidos. Entrando dentro de la cuestión de la publicación científica específicamente, y hablando de género, porque es donde tenemos datos, todavía no tenemos muchos datos sobre otros temas, sobre otras dimensiones, pero hablando sobre el ambiente de trabajo dentro de las editoriales. Y aquí son datos de las grandes editoriales, Wiley y el Sevier en particular, son estudios que han hecho internamente estas editoriales para tener una idea de cómo están conformados los equipos editoriales de sus revistas. Entonces, en este, acá de la izquierda, es el resultado de Wiley, que muestra que en 2018, bueno, 81% de las personas que trabajaban en la editorial son blancos, generalmente son hombres, en fin, hay toda una serie de estudios, digamos, en ese sentido. No voy a entrar en el detalle, porque obviamente se saben y se imaginan los resultados. Y aquí los resultados del Sevier muestran acá la distribución de género de los editores de manera general, en este primer, digamos, histograma revertido. 43% de los editores son mujeres, 57% son hombres, pero cuando hablamos, cuando vemos, digamos, dentro del ámbito de las neurociencias, por ejemplo, 33% de las editoras de las revistas son mujeres y 67% son hombres. O sea, ya, bueno, vamos a mirar específicamente en algunas áreas, vemos diferencias. Recordando que el 30% de los investigadores del mundo son mujeres. Acá también les comento otros resultados referentes a la equidad en el lugar de trabajo dentro de la comunicación académica. De nuevo, C4DISC, esta coalición que les comenté. C4DISC hizo una encuesta en el 2018 y acaba de publicar los resultados de la encuesta del 2023. No voy a entrar en detalle aquí, está en pequeño, pero en realidad se puede ver, se hicieron dos preguntas a los encuestados. Entonces, cómo es la cultura dentro de mi lugar de trabajo y si me siento representado dentro de mi ambiente de trabajo. Y aquí el género, no, perdón, primero acá discapacidades, entonces entre los neurodivergentes y discapacitados. Aquí la cuestión del origen geográfico y aquí la cuestión del género. En negro está la media, digamos, de todas las personas que respondieron. Y aquí ustedes pueden ver las diferencias de percepción de estos pertenecimientos en función de si son mujeres o hombres que contestan, si son de qué lugar del mundo están contestando y también el, digamos, el nivel de discapacidad. El resultado principal de estas dos encuestas es que hay una percepción general de mejora dentro del ambiente de producción, digamos, de publicación científica. O sea, hay una percepción general de mejora de todas estas cuestiones de diversidad y acuidad. No obstante, esta percepción cambia, y es lo que le mostraba en este gráfico, en función de quién contesta a la encuesta. Entonces, dentro de los grupos, digamos, tradicionalmente subrepresentados, esta percepción no es tan positiva. O sea, hay una percepción general de que hay una mejora. Por otro lado, los grupos subrepresentados no ven esa mejora, no la sienten. La conclusión de esto es que se habla más de lo que se hace. Entonces, ahora hay una preocupación de llenar esta brecha entre el discurso y la práctica, básicamente. Este estudio es, y entro acá en los temas más específicos, es un estudio que se pretende el estudio más amplio ya realizado con los editores de revistas científicas que muestran la cuestión del gap, de la brecha de género. Este, un estudio fue hecho con 81.000 editores de 1.000 revistas de 15 disciplinas y cubriendo 50 años de publicación. Entonces, para mostrarles rápidamente los resultados, en este gráfico de la izquierda, ustedes pueden ver el porcentaje de mujeres entre los científicos, entre los editores y entre los editores jefes. Entonces, claramente hay mucho más, proporcionalmente, mucho más mujeres científicas que mujeres editoras de revistas o editoras jefes de revistas. Y lo que pueden ver es que a lo largo de las décadas, 70, 80, 90, 2000, 2010, este porcentaje de mujeres ha aumentado entre las mujeres científicas, pero no tanto entre las mujeres editoras y editoras jefes. O sea, esta brecha se está abriendo, en realidad. Y aquí, este mismo estudio que muestra esta evolución de la proporción de editoras en el tiempo. Entonces, aquí ustedes tienen porcentaje de mujeres editoras y porcentaje de mujeres científicas. Entonces, la línea mostraría la paridad, digamos, o un equilibrio entre la proporción, una paridad entre la proporción de mujeres científicas y mujeres editoras. Entonces, pueden ver, por ejemplo, el caso de física, que a lo largo del tiempo, cada uno de estos símbolos es una década, a lo largo del tiempo la cosa no ha cambiado significativamente y tenemos poquísimas mujeres científicas y poquísimas mujeres, y aún menos, mujeres editoras. Vemos en filosofía, por ejemplo, que la cosa es distinta, en sociología la cosa es distinta. Entonces, claramente, hay áreas que necesitan mucho más atención, digamos así, que otras. Otro tema, que la participación de las mujeres en la editoría y en, digamos, en la editoría, en las revistas, está la cuestión de la disputa de autoría, que también hay estudios hablando sobre eso. No voy a entrar en el detalle, simplemente para dejarlos con las referencias y comentarles lo que se está haciendo, para que tengan una visión general. Entonces, el título del artículo es La naturaleza de género de la autoría. Entonces, ellos estudian las disputas de autoría referentes a los nombres, o sea, cuáles nombres, quiénes van a estar en la publicación, en el orden de los autores dentro de la publicación, o la presencia de hombres y mujeres en los agradecimientos del artículo. Entonces, aquí por área, ciencias naturales e ingeniería, ciencias matemáticas y ciencias sociales, en esta línea apontillada sería el punto de equilibrio, y estos puntos apuntan, digamos, cuán cerca o lejos estamos de la paridad por área, y en las diferentes cuestiones. Y aquí tienen un porcentaje de disputas en los tres diferentes temas, y ustedes ven que estas disputas son siempre iniciadas, son iniciadas por las mujeres que se sienten, digamos, disminuidas aquí en estos temas. Volviendo a la revisión por pares, hay también este estudio que muestra las amenazas a la objetividad en la revisión por pares, el caso del género, y este estudio muestra que las mujeres publican menos y obtienen menos premios prestigiosos que los hombres, y estos estudios experimentales y de campo demuestran que los estereotipos de género operan en los procesos de revisión en ámbitos masculinizados como la ciencia. O sea, este trabajo habla sobre los vieses muchas veces inconscientes, dentro del proceso de revisión por pares. Otro estudio que también habla sobre la participación de las mujeres en la revisión, y que también concluye que las mujeres revisan y son autoras de menos artículos de lo que se esperaría por su representación numérica. O sea, pocas mujeres revisoras. Las oportunidades son desiguales. Este es otro artículo que dice, cuyo título es las revistas invitan pocas mujeres, demasiado pocas mujeres para ser revisoras. Entonces, aquí hay una serie de datos, pero la conclusión es que, a pesar de que este es un artículo sobre la American Geophysical Union, que es una asociación norteamericana, y entonces la conclusión es que, a pesar de que las revistas de la asociación aceptan más artículos de mujeres que de hombres, tanto las mujeres y hombres autores cuanto los editores sugieren e invitan menos mujeres para ser revisoras de la cantidad de mujeres que está disponible. También las mujeres recusan, dicen no más frecuentemente que los hombres cuando son demandados a hacer revisiones. Entonces, hay menos invitaciones a que mujeres sean revisoras y, por otro lado, las mujeres también más fácilmente dicen que no a esas invitaciones. Entonces, aquí datos, perdón, datos de mujeres se me escapó la palabra, rates, tasas de aceptación por género y edad en cuanto cuando los primeros autores son mujeres o hombres. Acá pueden ver la proporción de mujeres revisoras sugeridas por autores hombres y mujeres y las las revisoras mujeres invitadas por editores hombres o mujeres. Simplemente para, no es necesario, o sea, pueden ver en los gráficos la diferencia que hay. Acá, simplemente para recordar algunas de las fuentes que me parecen más importantes, algunas ya las mencioné, donde ustedes pueden encontrar ejemplos, herramientas, guías. Entonces, por un lado tenemos el COPE, que es el Comité de Publicación, de Ética en Publicación, el IS, que es la Asociación Europea de Editores Científicos, el C4DISC, que les mencioné, la Sociedad para Publicación Científica, la Asociación Americana, Norteamericana de Psicología, también tiene una serie de documentos y de guías muy interesantes, la Royal Society of Chemistry, que también les comenté, la Asociación de Publishers, también tiene una serie de herramientas, y para comentarles una iniciativa en nuestra región, AVEC, la Asociación Brasileira de Editores Científicos, tiene un espacio, tiene un grupo de trabajo del cual yo hago parte, la profesora Leila, que va a hablar enseguida también, que es el espacio DEIA, el espacio Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad, donde ponemos todas las actividades y compartimos también material. Bueno, aquí simplemente la Asociación de Publishers que propone un plan de acción para la inclusividad, voy a resumir todo esto al final para que salgan con una guía bien básica de lo que pueden hacer, pero simplemente les doy las fuentes. C4Disc tiene una serie de recursos que ellos llaman de Toolkit, que es como una caja de herramientas y sería la traducción literal para diferentes temas. Entonces, un kit de antirracismo para partners, digamos, para que los partners puedan implementar. un kit antirracismo para negros, indígenas y gente de color, como le dicen en Norteamérica, otro kit de antirracismo para organizaciones, o sea, cómo implementar diversidad, equidad, inclusión dentro de organizaciones, un guía sobre lenguaje inclusivo e imágenes inclusivas también súper interesante y por fin el último reporte que es el resultado de esta encuesta de 2023 comparando los resultados con el 2018. Por fin, C4Disc acaba de publicar este guía que me parece muy interesante esta guía que es un guía específico para los editores de revistas científicas que se llama Construyendo Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad en los Roles Editoriales y de Revisión. Este guía explora cinco grandes recomendaciones. Número uno, propone acciones para desarrollar una cultura y una misión inclusiva para la revista, para la editorial. Acción, perdón, medidas para recopilar y comunicar datos demográficos que orienten la aplicación de objetivos y la adopción de medidas para aumentar la diversidad, reclutamiento amplio e intencionado para aumentar la participación de las comunidades marginadas, la creación de oportunidades para adquirir experiencia y aumentar las competencias en las principales áreas de especialización y propone también acciones basadas en recursos tales como directrices sobre lenguaje libre de prejuicios y modelos de revisión por pares más equitativos para aumentar la equidad en el proceso de revisión por pares. Ya estoy llegando al final, los quiero dejar con algunas herramientas prácticas, aquí simplemente los, digamos, un gráfico de cómo integrar los principios de la publicación académica, entonces, en primer lugar, establecer accountability, establecer un sistema de control, desarrollar guías de cómo la revista está, digamos, lidiando con la cuestión de la diversidad racial y los grupos étnicos, publicar una declaración intencional para promover los principios, asegurar o garantizar o garantizar una representación justa, equilibrada dentro de los comités editoriales, los revisores y el equipo de producción editorial, garantizar que se está usando un lenguaje inclusivo en los artículos, recolectar datos demográficos y reportar el progreso y también las dificultades. Básicamente, digamos, todas las organizaciones van a recomendar alguna variación de esto, de este paso a paso, digamos, ¿no? Y ya empezar por uno de ellos es un paso importante. Aquí, la Royal Society of Chemistry también tiene sus normas mínimas para la inclusión y la diversidad a la publicación científica. No voy a leer cada uno de estos, pero al final, son importantes y complementarios, ¿no? El COPE también tiene su discusión sobre la diversidad e inclusión, algunas de las conclusiones a las que llegaron. Por ejemplo, quiero resaltar aquí dos puntos que me parecen importantes que una organización internacional como COPE reconozca, que dicen que las investigaciones sobre la composición de los consejos editoriales sugieren sesgos contra las mujeres y factores geográficos que favorecen a los autores de Norteamérica y Europa. Me parece muy importante verlo escrito en una declaración. La otra cosa que me parece importante aquí es la exigencia del inglés por parte de las bases de datos de indexación puede catalizar y mantener comportamientos de publicación sesgados, discriminatorios y desproporcionados a nivel mundial. Entonces, yo para terminar los dejaría con estas recomendaciones. En primer lugar, desarrollar una cultura y una misión inclusiva. Esto podría resumirse a dos acciones bien simples. Por un lado, redactar y publicar una declaración sobre la adhesión de la revista a los principios de ahí. Hay varios ejemplos, puede ser una cosa muy simple, una frase, pero que simplemente demuestre que la publicación tiene esa preocupación y que está empezando a llevar en consideración estas cuestiones en sus diferentes procesos. Segundo, escribir una editorial sobre el compromiso en abordar las desigualdades en su área. Si posible, recolectar y comunicar datos demográficos para poder establecer un punto de partida y, digamos, poder reportar los progresos que se hacen. Entonces, entender cómo está compuesto el comité editorial, cómo se hace la sucesión de los editores, si todos, digamos, si estos temas están siendo llevados en consideración en estos diferentes ámbitos, quiénes son los revisores, quiénes son los autores, quiénes son los lectores de la revista, y cómo poder, digamos, mejorar la diversidad de estos grupos. Reclutar amplia e intencionadamente para los equipos de producción, los comités editoriales y los revisores, o sea, realmente tener una política de, digamos, de intencionalmente reclutar grupos tradicionalmente no reclutados, capacitar y orientar a los revisores en este sentido, escribir una norma para los revisores o alguna información para que los revisores tengan en cuenta este, este y este aspecto cuando van a hacer las revisiones y fomentar la ecuidad en la evaluación por pares a través de diferentes mecánicos, por fin los dejo con estas reflexiones con las que empecé por un lado a ampliar el concepto de diversidad en la ciencia y en la publicación científica, digamos, nuestra visión sigue siendo muy enfocada todavía a la cuestión de género y la cuestión de la etnicidad, pero como pudieron ver hay todo un campo mucho más amplio de discriminaciones que pueden ser abordadas, es importante recolectar datos porque no tenemos datos sobre la diversidad entre editores, autores y revisores en nuestra región, entonces las revistas que tengan la capacidad de recolectar esos datos y hacer un mínimo de análisis sobre eso y reportar es interesante, es importante establecer objetivos para aumentar la diversidad y es importante también valorar la publicación de trabajo con perspectiva de género, por ejemplo, haciendo un número especial o destacando en el website de la revista aquellos artículos que llevan en consideración la perspectiva de género. Muchísimas gracias, espero que haya sido útil y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, profesora Neridía, fue realmente muy importante todo lo que nos ha enseñado ahí dentro de su presentación e incluso ya trae ahí varias recomendaciones importantes para que podamos empezar, ¿verdad? vemos ahí que en la sociedad y en la práctica hay todavía mucha desigualdad, ¿no? Pero esto empezamos el cambio, ¿no? Empezamos con la concientización y con los primeros pasos políticos, ¿no? Entonces, por esto que a mí me gustó muchísimo su presentación y principalmente estas recomendaciones que son bastante prácticas para los editores de las revistas científicas de LIDAX. Y entonces, ahora, para que podamos conocer ahí un poco más sobre algunas prácticas ya adoptadas por la revista de salud ocupacional de Brasil, la revista brasileña de salud ocupacional, tenemos ahí la profesora Leila Pozenato García para hablar sobre esta experiencia en la revista. Entonces, profesora, ya te paso la palabra. Dale. Gracias, Sueli. Yo soy Leila, yo soy mujer, tengo cabellos largos y lisos, uso anterrojos, una blusa morada y estoy en un fondo de pantalla que es azul con verde, que es la entrada del edificio de Fundacentro de San Pablo. Aún yo estoy en Florianópolis, que es en el sur de Brasil. Es un placer estar aquí hoy con ustedes, otra vez en una actividad de LILAX y con mi compañera Ana Heredia de ABEC y de I, y con toda la comunidad de editores de LILAX de Latinoamérica. muchas gracias por esta oportunidad. Yo voy a hacer una presentación más corta que complementa lo que Ana terminó de presentar y es un poco de nuestra experiencia que no es muy larga, pero muchas más ideas. Lo objetivo es dar a los editores ideas para que puedan empezar o continuar trabajando con este tema de la diversidad, equidad e inclusión en las revistas, que este es un trabajo continuo, que hay siempre que incorporar nuevas prácticas y monitorear lo que se hace para mejorar siempre. Entonces, la revista brasileira de salud ocupacional, la RBSO, es una revista científica de acceso abierto y revisión por pares editada y publicada por Fundacentro. Fundacentro es una fundación del Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil y es una revista que fue creada en 1973. Se destina la difusión de artículos originales inéditos de investigación sobre seguridad y salud en el trabajo, cuyo contenido contribuye para la comprensión y la mejora de las condiciones de trabajo, para prevenir accidentes y enfermedades profesionales y para apoyar la discusión y definición de las políticas públicas relacionadas con el tema. Entonces, la revista empezó en la década de 70, 1970, en el gobierno militar y difundió conocimientos sobre salud, seguridad en el trabajo y las políticas de este gobierno. En los años 80 hasta el inicio de los años 2000, pasó a publicar textos, artículos técnicos científicos, pero no había una dirección científica. En el 2003, los editores empezaron un proyecto de reorientación editorial para la creación de una revista que sea verdaderamente científica. En el 2006, se publicó el reglamento interno y en el 2012, la revista fue admitida en la colección Cielo. En el 2016, pasó a publicar exclusivamente en línea y en flujo continuo. En el 2021, se empezó a incorporar los principios de ahí y en el año pasado, se celebró los 50 años de la revista. Aquí, ustedes pueden ver algunas de las capas antiguas de la revista. En nuestros 50 años, el RBCO tuvo 132 ediciones empresas, 9 volúmenes exclusivamente en línea en formato de publicación continua, 16 dosis temáticos, más de 1.500 artículos publicados, más de 5 millones de visitas online. En el sistema electrónico de la revista, hay más de 7.000 personas registradas como autores y o revisores. La revista está en la posición 47 en el Google ScholarMetrics en el 2023 y está indexada en bases como Cielo, Lilacs, Redalic, Doage, Abstracts. Aquí es un mapa de Redalic que muestra los accesos a los contenidos de la revista, predominantemente de Brasil y de México. A respecto de la incorporación de los principios en la RBSO, yo voy a abordar siete puntos. Entonces, el primer es los principios de la política editorial. Entonces, como Ana he dicho, es importante tener una declaración sobre Dey que puede constar en las instrucciones a los autores. Este es el ejemplo de nuestra revista. El consejo editorial de la revista declara su compromiso de promover los principios de diversidad, equidad e inclusión a su comunidad de autores, revisores y lectores, reconociendo su importancia en todo el flujo de comunicación científica para el avance del conocimiento. Y aquí estaré en link si quieren consultar en el sitio de Cielo. La editorial Wiley tiene un guía que es, que trae otros ejemplos e informaciones para ayudar como crear una declaración de este tipo. También es importante incorporar los principios de arreglamiento interno de la revista. Otro ejemplo de RBCO, la composición del consejo editorial deberá considerar los principios de equidad, diversidad e inclusión, teniendo como objetivo promover la diversidad racial y de género, así como la representación geográfica. Es importante tener un plan de acción con objetivos y plazos para contemplar estos. En nuestra revista nos tenemos en el consejo editorial actualmente 25 hombres y 24 mujeres de todas las cinco grandes regiones de Brasil. Tenemos seis editores vinculados a instituciones fuera de Brasil y más dos mujeres en la región editorial. En el total 25 hombres y 26 mujeres. yo me gustaría decir que cuando fue hecha una revisión y ampliación del consejo editorial de la revista, se tuvo esto claramente en cuenta que se gustaría alcanzar, lograr un equilibrio entre hombres y mujeres y ter representación geográfica. Las cuestiones de raza fueron más difíciles porque es realmente difícil tenemos que hacer un esfuerzo para tener paridad o equilibrio en cuestiones raciales. Nosotros no hemos logrado alcanzar esta paridad y este equilibrio así como conseguimos lograr con el género. El segundo punto son los principios de la realización y presentación de informes de los estudios. Entonces existen las directrices que la doctora también habló que son directrices que están disponibles en la red Equator y que trae informaciones sobre cómo abordar las cuestiones de sexo y o género en todas las secciones de los artículos desde el título resumen introducción métodos resultados de discusión y también en los proyectos de pesquisa y la realización de las investigaciones. Entonces este es un documento muy importante y es necesario que esto conste en las instrucciones de los autores que las instrucciones a los autores dejen claro que para que un artículo sea avaliado esté de acuerdo con esta guía. Las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Periódicos Médicos también tienen sucesión número 4 de preparación y submisión de manuscritos y la recomendación para que las directrices Sagers sean utilizadas. Otra fuente de información muy interesante es Gender Innovation de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos y también los periódicos las revistas pueden divulgar otras iniciativas de promoción de los principios de como por ejemplo el módulo de cómo integrar sexo género y análisis interseccional en la pesquisa de Academia del Sevir de la editorial del Sevir y un curso que hay específico sobre las directrices Sagers en la misma fuente de esta editorial. Nosotros hemos publicado en el año 2022 una nota editorial en la cual se hizo la traducción de las listas de verificación de las directrices Sagers para el portugués. Entonces esta es una otra forma por la cual las revistas pueden promover la equidad es poniendo a disposición estos documentos en un lenguaje más accesible para sus autores para sus revisores y para su público. El tercer punto es los principios de en la autoría entonces es importante que las instrucciones a los autores conste que se garantiza el reconocimiento de las contribuciones individuales y la prevención de malas conductas en autoría. Yo creo que doctora Ana dejó esto muy claro. Para eso se pueden mencionar las recomendaciones del ICMJE o utilizar el sistema CREDICS que es Contributed Role Taxonomy. Otra fuente importante es la declaración de la Conferencia Mundial sobre Integridad en la Investigación que fue en África del Sur es la Declaración de Ciudad del Cabo sobre Justicia Equidad y Diversidad en la Investigación que los investigadores deben reconocer el valor de colaborar con colegas con compañeros de diferentes orígenes de disciplinas geografía cultura étnica y buscar obtener esta diversidad especialmente cuando hacen investigaciones en contextos y ambientes que son diferentes de los suyos y es también importante como doctora Ana habló de recopilar y analizar datos sobre la diversidad de autores el cuarto punto son los principios de en la revisión por padres entonces aquí es importante buscar incluir revisores de diferentes orígenes geográficos sexos géneros etapas profesionales razas etnias cuando el artículo involucre a un grupo poblacional específico que sea caracterizado como minoritario o de origen geográfico particular se recomienda incluir al menos un revisor con la misma característica origen orientar a los revisores sobre los requisitos de ética y de integridad en la revisión es importante que quede ser claro que la política editorial de la revista adopta los principios de y que las posturas sesgadas y discriminatorias por parte de los revisores son totalmente inaceptables difundir oportunidades de capacitación para revisores para combatir los sesgos implícitos por ejemplo el módulo de bias in peer review del Canadian Institute of Health Research y el entrenamiento unconscious bias de la asociación americana de cardiología estos están disponibles gratis en línea entonces lo que podemos hacer es enviar un mail para nuestro cuerpo editorial para nuestros revisores para que puedan hacer esto en su casa sin coste y cuando puedan y es muy interesante el punto número cinco es del lenguaje inclusivo el lenguaje inclusivo reconoce la diversidad es respetuoso de todas las personas es sensible a las diferencias y promueve la igualdad de oportunidades al respecto de eso se sugiere poner a disposición de todo el equipo editorial las herramientas de C4Disc que habló antes que yo me olvide cielo está en verdad cielo ha hecho la traducción de estas herramientas herramientas para editores para el portugués y el español y Alex ha invitado a revisar la versión de portugués entonces yo creo que en algunas semanas esto estará disponible para todos nosotros estas herramientas en portugués y español el punto número seis es de ciencia abierta los principios de de se alinean con los valores de la ciencia abierta ya que ambos luchan por la apertura y la transparencia para lograr mejores resultados y mayor calidad en la investigación y publicación científica en este sentido al fomentar el registro de protocolos en intercambio de datos y el uso de las directrices top las revistas contribuyen a la equidad las revistas de acceso abierto diamante sin pagos por la publicación promueven la inclusión de segmentos académicos desfavorecidos en la RBSO para la promoción de la ciencia abierta tenemos algunas acciones la revista es empresa de distribución gratuita y la publicación online es totalmente de acceso abierto no hay tarifas no hay pagos por envío o publicación se aceptan preprints para envío la revisión por pares aún sea anónima hay apertura del nombre de editor responsable se incentiva el depósito de datos en repositorios como cielo data y para la comunicación científica se hace alianzas institucionales y se utilizan las redes sociales y esto todo con esto se obtiene mayor acceso al conocimiento científico e inclusión de los interesados y el último punto es la promoción de la diversidad la equidad y la inclusión como tema de publicación entonces como Ana era ya sugerido escribir editoriales también se puede hacer convocatorias de artículos invitar autores para escribir sobre temas relacionados crear secciones temáticas tener editores dedicados a cuestiones de equidad de diversidad de género por ejemplo de cuestiones raciales o geográficas o otras entonces son todas ideas de que se puede hacer en RBSO por ejemplo hoy tenemos aberta una convocatoria de artículos sobre desarrollo sostenible y salud de los trabajadores y entre los temas de interés tenemos desigualdades de género trabajo y salud y otras desigualdades en salud de los trabajadores que sean relevantes para los objetivos de desarrollo sostenible y en esta convocatoria tenemos una nota donde se alienta fuertemente la presentación de manuscritos que contenga enfoques de naturaleza interdisciplinaria así como la participación de autores vinculados a instituciones de países latinoamericanos y de otros continentes esto permitirá reunir en el docer temático una diversidad de perspectivas y experiencias que enriquecerán el diálogo sobre el desarrollo sostenible y la salud del trabajador y aquí está una foto de nuestro equipo de la revista en la reunión que tuvimos en el año pasado y para terminar les voy a invitar a conocer el sitio de ABEC Brasil la asociación brasileña de editores científicos que va a anunciar próximamente su próximo evento que será en San Paulo en el mes de noviembre del 5 a 7 de noviembre entonces dejo aquí mi recomendación y termino aquí muchas gracias muchas gracias profesora Leila muy inspiradora pero también como ya demuestra la aplicación entonces vemos ahí que cada vez más esto se torna una realidad pero hay ahí ya acciones que son posibles de implantar dentro de las revistas entonces muchísimas gracias profesora por traer ahí este ejemplo de la revista brasileña de salud ocupacional bien ya veo que hay algunas preguntas aquí en el chat y ahí pido para profesora Ana yo veo que Ana ya está contestando aquí algunas preguntas y mi profesora Leila también si quieres ahí verla en el chat yo voy a intentar hacer aquí mi presentación de una manera bastante rápida porque ya estamos ahí con el horario adelantado pero si pueden ahí ya ver y si pueden también contestar en el chat ya ganamos un tiempo ahí y las personas quedan con sus preguntas contestadas si bien entonces yo voy a hablar un poco sobre lo que Bireme está haciendo como los productos y servicios de información de Bireme están abordando este tema es un poco más general del que se hace para las para las servicios científicos pero solo para dar una pasada de cómo estamos estamos realmente empezando en este tema entonces por ejemplo para la sesión de este día de hoy hicimos algunas preguntas un poco distintas en el formulario de inscripción hicimos algunas preguntas sobre la distribución de raza de género y también de rango etario para que se pueda conocer un poco de quién son los miembros de nuestra red quién son las personas que trabajan ahí como editores o como miembros de equipos editoriales o los bibliotecólogos de la red que están involucrados en los procesos de LILAX y ahí cuando vemos esto aquí vemos dos rangos aquí de raza bien destacados que se auto presentan como mestiza el número queda un poco difícil de leer 46% y blancos 38% y hay aquí también destacados indígenas asiáticos y negros pero un porcentaje bien menor ahora hablando de sexo la gran mayoría de género la gran mayoría se presenta como mujer cisgénero y ahí son 70% de los inscriptos entonces como ven también la institución Bireme también la mayoría de los colaboradores son mujeres vemos también que la red también es compuesta la mayoría por mujeres y aquí hablando específico de género esto se presenta bien destacado como 70% se auto intitulando como mujeres cisgénero y hablando sobre el rango etario que creo que también tiene mucho que ver con el área que estamos actuando vemos ahí la mayoría como entre el rango de rango de 40 a 49 años que también es mi rango y también de 50 a 60 y de 60 a 69 son la mayoría de los que participan que se inscribieron en realidad para esta sesión bien esto es solo para que podamos ver un poco como esta cuestión del género de la equidad de la diversidad también es algo importante dentro de nuestra red y si hablamos dentro en un aspecto un poco más general dentro del y aquí hablando también de la OPS porque todo lo que Bireme hace está alineado con este plan estratégico que ustedes ven ahí que tiene como subtítulo la equidad en el corazón de la salud entonces hay varias ya hace muchos años este es un plan estratégico de 2020 a 2025 ya sí está aquí 2025 que ya incluyó los valores de equidad accesibilidad inclusión hace ya muchos años y desde entonces ya se publican varias políticas que son relacionadas a este tema y estos temas también son prioritarios para la inclusión dentro de las fuentes de información productos y servicios de información de Bireme entonces el facto de estar aquí incluido este tema de equidad de diversidad multiculturalismo multilingüismo es que debido a esto es que tenemos tantas acciones y productos que presentan estas características y ahí tenemos también ya otras publicaciones por la propia OPS temas de comunicación con enfoque a equidad de género y diversidad también análisis de equidad en salud planeamiento planes de equidad en salud páginas dedicadas a los temas de igualdad de género en salud diversidad cultural y salud y dentro de la propia OPS se hizo e incluso sigue ocurriendo acciones relacionadas específicamente con los principios de ahí yo estaba buscando un poco sobre el tema y vi que esto es un framework una estructura una estructura para los ambientes de trabajo también entonces siempre hay desde creo que 2017 que empezó algunas acciones internas dentro de la OPS con foco en los principios de ahí y ahí ya volviendo específicamente a Bireme me gustaría hablar nuevamente sobre la misión de Bireme porque esto es lo que nosotros hacemos debido a esto es que estamos tan alineados por lo menos en términos de términos de productos y servicios que es la misión de Bireme que es contribuir para el desarrollo de la salud en los países de América Latina y el Caribe a través de la democratización del acceso publicación y uso de información y conocimiento de la evidencia científica esto se refleja muchísimo dentro de los productos y servicios de Bireme y ahí no hay como no hablar sobre LILAX como siempre vemos aquí que LILAX es una base de datos que tiene un alcance muy largo ya con 30 países con literatura indexada dentro de la base de datos 910 revistas más de un millón de revistas publicados en los países de América Latina y Caribe y cuando nosotros pensamos estamos hablando sobre multilingüismo estamos hablando sobre visibilidad de la producción de la investigación científica que es hecha entonces esta es la misión de LILAX brindar acceso y visibilidad a esta literatura que no se ve y que trae ahí toda una identidad característica de los pueblos aquí de la región que es bastante distinta de los países de la región norte del planeta entonces todo esto es parte de la misión de LILAX y a mí personalmente a mí me gusta muchísimo trabajar con esto porque estamos destacando recalcando toda esta identidad latinoamericana y caribeña que tenemos aquí bien y ahí si hablamos sobre accesibilidad como ustedes ven ahí hay aquí un menú pero esto no sé si va a continuar de esta manera pero hay toda una preparación para accesibilidad en los productos y servicios de BIDM yo solo he incluido aquí dos pantallas de LILAX y de la BBS regional portal regional donde hay aquí una forma de navegación para las personas descapacitadas visualmente o auditivo también con la posibilidad de hablar a través de aquí pinchando aquí este icono de micrófono y también pensando en la discapacidad visual el contraste o agrandar o disminuir la fuente de los portales que publicamos y si pensamos ahí como vimos tanto profesora Ana como profesora LILA hablando entonces destacamos esta la literatura de los países de América Latina y Caribe y también esta cuestión del multilingualismo es muy importante y vemos aquí que tenemos de los más de un millón de documentos registrados en LILAX 450.000 son en el idioma español y 445.000 son en idioma portugués algo que se questiona muy que estamos reflexionando hoy día es que es importante publicar en inglés sí pero si pensamos en la visibilidad y el acceso a la información en salud para los pueblos de la región el inglés no es el idioma que realmente nosotros deberíamos publicar y esto ya vemos ahí comprobado también que en términos de impacto citas ni siempre publicar en idioma inglés resulta en citas de otros investigadores de otros países la mayoría de las citas también son de los propios autores investigadores de los países de América Latina y Caribe entonces tal vez lo más correcto sería seguir publicando en español y portugués debido a la accesibilidad al pueblo y también a los investigadores profesionales de salud y si hablamos también sobre capacidad capacitaciones que ya hemos hecho estos temas ya están ya son trabajados dentro de de las sesiones de identificación temática tuvimos una sesión donde incluso fue profesora Lela que habló sobre las las guías de publicación de resultados de investigación científica que son bastante destacadas por la red Equator y ella en esta presentación habló sobre las directrices Sager entonces no es la primera vez que hablamos pero esta es la primera vez que hablamos de una manera tan destacada entonces por esto es que también me gustaría hablar de esta sesión que tuvimos de buenas prácticas pero sí en las sesiones de capacitación sobre identificación temática el tema el tema de equidad los temas de medicina tradicional terapias integrativas y complementarias la cuestión de validación de cuestionarios porque es la cuestión de la adecuación del lenguaje de los instrumentos de investigación si también pensamos en las características epidemiológicas de la región también hablamos sobre diversas enfermedades desatendidas y así también para este año ya con un color lilás aquí la próxima sesión incluso que va a hablar sobre la categoría de medicinas tradicionales complementares e integrativas y también de la categoría de homeopatía lo que demuestra bastante también la pluralidad que tenemos de diversas formas nativas de tratamiento y que son que están totalmente relacionadas a este tema y ahí como siempre bibliotecóloga que soy no había como lo traer el DEX para acá y mostrar a ustedes que si hay descriptores que hablan sobre este tema de diversidad equidad e inclusión incluso uno que es específico de este tema pero también yo traigo otros términos también incluso algunos aquí en el caso de equidad es un término exclusivo del DEX es un término que no existe en el medical subject headings y esto es algo importante de destacar el DEX es definitivamente importante debido a esta cuestión de la adecuación a los temas los términos que son más importantes para la región de los países de América Latina y Caribe y la existencia de las categorías de salud pública vigilancia sanitaria ciencia salud medicinas tradicionales y terapias complementarias y homeopatía demuestran esto que temas que tal vez no sean tan destacados en Estados Unidos porque medical subject headings es de National Lab of Medicine como esto es necesario es importante esta adecuación y esto demuestra la importancia del DEX y aquí solo para seguir adelante también aquí el término diversidad de género es un término exclusivo del DEX que no existe para recalcar en medical subject headings y por otro lado también yo traigo aquí un término interesante que es variación genética porque habla sobre diversidad de heterogeneidad genética lo que hay mucho que ver con las razas y la etnología de los países y este año que pasó creo que fue este año 24 fue en 2023 y se publicó aquí en el DEX 2024 varias actualizaciones relacionadas al lenguaje inclusivo dentro del DEX entonces hubo una iniciativa especial para la adecuación de estos términos para el DEX y si hablamos en términos de temáticas que estamos trabajando hay varias estrategias de búsqueda que son creadas dentro de Bireme y también por la red de cooperación que es la red de referencistas que trabaja con estos temas dentro de sus bibliotecas bibliotecas virtuales o cuando van a construir hacer revisiones sistemáticas es construir vitrinas de conocimiento entonces si yo busco por el tema de género encontramos ahí siete estrategias de búsqueda ya listas que puedan ayudar a los usuarios en la recuperación de la documentación y creo que está desactualizado pero había una biblioteca virtual que era sobre género y salud hablando sobre el tema de salud de los pueblos indígenas tenemos tenemos ahí una iniciativa de Fiocruz y en andamiento ahí la creación de una biblioteca virtual un poco más amplia que va a englobar también este tema entonces ya tenemos una interfaz de búsqueda que trae los contenidos sobre salud de los pueblos indígenas aquí encontramos dentro del repositorio de estrategias de búsqueda cuatro estrategias ya construidas y hablando sobre conducta social discriminación racismo religión cambio de comportamiento tenemos aquí cuatro estrategias de búsqueda que apoyan para la recuperación de este tipo de contenido y no había cómo no hablar de esta BVS que es la BVS MTCI que es de medicinas tradicionales complementares y terapias integrativas que trae aquí no solo el contenido específico sobre este tema pero también realiza muchas análisis y produce mucho contenido como las vitrinas de conocimiento específicas de esta área y también no he incluido aquí pero los mapas de evidencia que hablan sobre lo que se produce lo que hace falta producir y también hay una evaluación de la calidad de estas publicaciones aquí también son 88 estrategias ya construidas y específicamente ahí hablando sobre los productos el producto que es vitrina de conocimiento hay dos que son destacados que yo he incluido como destacado creo que puede existir otras pero he destacado aquí etnicidad y salud y grupos en situación de vulnerabilidad porque incluye aquí el tema de equidad y también cuestiones de género había otra de género pero no está en línea ahora debido a cuestiones de actualización y para cerrar aquí yo creo que ustedes saben cuando nosotros traemos los temas para las sesiones de buenas prácticas es porque estamos pensando bastante sobre este tema y a nosotros nos gustaría no estamos previendo la inclusión de aspectos de diversidad equidad e inclusión en los criterios y esto está previsto para entrar ahí para una consulta pública en el próximo año ¿está bien? Entonces solo para que ustedes sepan como yo he empezado hablando esto es un cambio de cultura ¿no? entonces para que podamos empezar a no solo pensar pero empezar a incluir prácticas en nuestro día a día que estén direccionadas a diversidad equidad e inclusión tenemos que hacer acciones prácticas y por esto es que para LILAX prevemos para una consulta pública hay una versión que incluya estos términos incluso ya aprovecho para invitar a profesora Lery y a profesora Ana para nos apoyar y revisar también los criterios para ver si estamos en el camino correcto o si hay una forma mejor de abordar este tema dentro de LILAX pero también dentro de Bireme bien me gustaría agradecer la atención y ahora ya pasar a las preguntas Angélica tú tienes ahí preguntas dentro del chat que podría destacar para nosotros sí Sandra preguntó si hace diferenciación entre editores y editoras académicas profesionales creo que un dos últimos de las últimas diapositivas de profesora Ana había un gráfico un gráfico un gráfico acerca de la cuantidad de mujeres en las editoras una encuesta con editoras Sandra preguntó si hay diferenciación como editora académica o profesional déjame procurar la palabra exacto si es académica o profesional y profesionales no te escuchamos profesora Ana no sé qué ocurrió todavía no te escuchamos ahora me escuchan ahora sí no no hay distinción es una pregunta importante porque de hecho en nuestra región no existe el rol existe pero no es así como no es lo más difundido que los editores sean profesionales eso es más común en sociedades pero sabemos que las revistas nuestras revistas son mayoritariamente universitarias y conducidas por personas que no son editores profesionales no hay esa 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 distinción infiero que son mayoritariamente profesionales diría yo aunque gente que son siempre gente vinculada al ámbito académico aunque reciban entonces también es difícil esa distinción precisa entre editores profesionales y editores no profesionales pero pertinente la pregunta no hay ninguna distinción en ese sentido muchas gracias María Penabat Camacho dijo que adora las exposiciones que dan nuevo universo de información para trabajar en la revista y la pregunta es ¿se han identificado investigaciones que evalúen la inclusión social en los sistemas de indexación y si los principios de tienen valoraciones para el tipo de evaluación un simple un simple cego un simple cego tengo tengo la impresión que sería bastante osado y que tal vez las editoriales no les gustara mucho pero no hay que yo conozca no hay trabajos que aborden el tema así específicamente yo compartí un enlace a las directrices de 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 cope que mencionan este tema que yo que yo también del que yo hablé en mi presentación sobre la cuestión de doble ciego o simple ciego tampoco no me acuerdo de haber leído nada específico sobre eso Leila no sé si tiene algún comentario sobre el tema Yo también no conozco sesgos en relación a las revistas estudios que tengan investigados sesgos en relación a las revistas pero si hay estudios que han investigado sesgos en estas bases de datos sobre autores y revisores entonces hay un estudio muy grande de bajar de de la editorial a recibir con datos de la pandemia que observó que había habían crecido las diferencias entre hombres y mujeres revisores y autores también han aumentado las brechas de género durante la pandemia y esto es un ejemplo de un estudio que se hizo con datos de la base de artículos del SEVIR de artículos que fueron submetidos y publicados en las revistas de la editorial del SEVIR entonces esto hay pero estas bases tienen sesgos que son de su naturaleza entonces por ejemplo por ejemplo el PubMed Centro solo acepta revistas que publiquen todo en inglés entonces esto es un sesgo muy obvio que no permite la inclusión de revistas que publican en portugués o español por ejemplo muchas gracias hay un participante no lo sé el nombre pero que dijo deseo escribir un prólogo donde se exprese que nuestra revista desea iniciar en la temática de principios de nunca se ha abordado me podrían dar una orientación yo ya no sé nosotras hemos ponido en el chat algunos links yo no sé creo que puede ser útil sí yo también incluí ahí algunos ejemplos de Ease tiene una página con ejemplos de simplemente para complementar o sea no es necesario que sea algo demasiado complejo no es necesario que la revista se comprometa a cosas digamos que son muy difíciles de alcanzar en el contexto nuestro económico y también de personal dentro de la revista pero digamos hay algunos ejemplos que son útiles y se pueden implementar simplemente o sea simplemente decir que la revista está preocupada con estas cuestiones y está implementando o está pensando ya es una declaración importante puede ser una frase en todas estas estos ejemplos que hemos compartido Leila y yo seguramente van a encontrar diferentes ejemplos con diferentes niveles de profundidad digamos las preguntas fueron estas lo restante son comentarios agradecimientos muchos elogios y solo una curiosidad los inscritos fueron 115 15 personas y 26 son bibliotecólogos porque ya estábamos hablando sobre EDEC civilización entonces es esto muchas gracias Angélica entonces me gustaría agradecer muchísimo a profesora Neridía a profesora Leila Pozenato García por las presentaciones que hicieron ahí por la repercusión en el chat ya vi que las personas quedaron muy contentas de conocer un poco más este tema y que ya sí están pensando en cómo pueden colocar en práctica todo esto que estamos estudiando aquí es un tema entre comillas nuevo entre comillas pero es algo que requiere un cambio cultural importante de nosotros mismos primero para después de las instituciones y ahí en las prácticas no solo editoriales pero en todos los ámbitos de las instituciones pero este es el primer paso creo que tenemos cómo dar nuestra contribución a través de nuestras acciones aquí en las revistas en las bases de datos y por esto me gustaría agradecer muchísimo por sus presentaciones por el tiempo que gastaron incluso hicimos otra reunión con profesora Ana también para alinear entonces yo sé que todos los invitados siempre se dedican bastante para estas presentaciones entonces muchísimas gracias por todo que aportaron para nuestra red en el día de hoy ahora me gustaría no sé si quieren hacer unas palabras finales profesora Ana solamente agradecer la presentación puede ser compartida para que puedan tener acceso a todos los enlaces y nada decir que láncense no es necesario es importante la primer cosa es importante tenerlo en mente en todos los procesos e intentar digamos demostrarlo públicamente así que éxitos muchas gracias profesora Leila también solo gracias saludos a todos y todos y si las editoras y editores desean hacer colaboraciones con nuestra revista en este tema estamos aquí para eso excelente muchísimas gracias profesora Leila bien ahora invito a todos los colegas a los que pueden abrir sus cámaras para ahí que podamos ver a ustedes esta es una parte de las más bonitas de la sesión porque vemos todos nuestros colegas verdad que lindos Beatriz Liberti Gloria del Rocío Geraldine Numpak Numpak Patricio Patricio Erika Velázquez Bea Alves Raquel Rivera Eduardo García aquí con el nombre de la escuela Escuela de Medicina donde donde déjame aumentar aquí la posibilidad de ver a ustedes tuvimos más de 100 participantes durante la sesión como dijo Angélica toda la documentación va a quedar disponible para ustedes en el sitio de la de la capacitación entonces después ustedes pueden volver a la página para leer las presentaciones revisar la grabación si quieren y déjame sacar la foto aquí una gran sonrisa por favor de todos yo tengo que otra vez otra vez porque apareció un mensaje aquí sonrisa listo yo he sacado una foto espero que los colegas también hayan sacado otras fotos muchísimas gracias entonces queridos colegas y nos vemos en la próxima sesión muchísimas gracias profesora Lely profesora Ana y nos vemos en breve chao gracias